¿Pero qué te pensabas? ¿Que a los puretas no nos gustan los videojuegos? ¡Suscríbete al canal! ¿No puede ser? ¿185 metros? ¿Pero si estaba por aquí? ¿Qué dices, tío? No puede ser, tío. No puede ser. ¿112 metros y arriba, no? Vale. ¿Pero dónde coño está esto, tío? ¿Es algo que está en movimiento o qué? Tío, ¿alguien se habría en contra de esta mierda? ¿No puede ser? ¿Vamos a entrar? ¿Eh? ¿No puede ser? 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 Mira donde está, tío. Madre mía, eh. Eh, aquí hay un enemigo. Los dos. Eh. Eh. Toma. Dame el arma. Eh. Este será el último. Vale. Venga, vámonos, tío. Vale, y aquí, en este parque, no sé si es Central Park. Puede ser, ¿no? ¿Dónde está colgando la telaraña? Sí, vale. ¿Dónde está aquí la provisión esta, tío? Está aquí, ¿no? Vamos a ver el otro lado. ¿Por dónde se entra ahí tío? Vale, está arriba ¿no? ¿Y cómo se entra ahí tío? A no ser que yo pueda tirar alguna puerta. Esto es. Bueno está bien porque son fáciles de coger. Ya tengo unas cuantas ideas. No puedes partirlo. Felices fiestas chacho, chacho fey. Es que has dicho chacho y como... Yo veo mucho a Alex Guay que es el chacho elegante. Pues lo tengo siempre lo de chacho en la... En la mente, en la boca ¿no? Vale venga. Tío, es que es guapo tío como se deja caer. Es que está súper conseguido el balanceo de Spiderman ¿eh? Los underground están aquí poniendo... Qué grande insomnio game. ¿Bombas? ¿En serio? No les han gustado tus arreglos. Que mira como se mete por los callejones. Que tiene una jugabilidad, una movilidad al juego. Espectacular ¿eh? Vale tira... Incluso tres... Creo que tira para delante. Te la daña. Que bien, que me encanta entrar así en los sitios. Quédate parar esto. No te necesitamos Spiderman. ¡No te puedo evitar! Dale ¡Eh! ¡Me han dado! ¡Está en el aire! ¡Toma! ¡Eso! ¡Aaah! ¿Qué pisa tanto? Vale ¡Uf! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Claro, es que antes yo no sabía que tenía que darle a la bomba Entonces lo que estaba haciendo era matarlos a ellos ¡Sí, que te crees tú! ¡Qué guapo esto, tío! Este es el movimiento que hace cuando sale el Spidercut ¡Yo! ¡Ahora! ¡Ahora leo, Adri! No sé lo que me quieres decir ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Hostia! ¡Oh, que me ha matado! ¡De una! Y acuérdate de poner Que tarde Más entre mensaje y mensaje de los bots Que nada más que hablan ellos Vale, vale, vale Sí Sí, sí, sí ¡Quillo, me ha matado de una! Joder, es que tengo que estar pendiente de la bomba, tío. Toma, a todos. ¡Vamos, me ha matado! ¡Vamos, me ha matado! ¡Vamos! 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 en nota de los brazos, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Estas zapatillitos! ¿Por qué? ¿Para retener el envío? ¿Para robarlo? ¡Eeeh! ¡Madre mía, tío! ¡Vale! Lo que hay que hacer es pasarle por debajo ¡Vale! ¡Eso está muerto! ¡Eeeh! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo conseguiste, chaval! ¡Los trenes funcionan y los underground están fuera de combate! ¡Bien! ¡Tío, qué cariazo tiene nota, ¿no? ¡Felices fiestas, Spiderman! ¡Pásalo bien! ¡El próximo tren llegará en 5 minutos! ¡No se acercan al tren que se propone! ¡Trenes de Harlem para el servicio completado! ¡Ja, ja! ¡Los underground se desplazaron el traje! ¿Otro nuevo traje? Modificadores detrás. Aquí podéis ver todos los recursos que han reunido. Usa los recursos que han obtenido para crear un nuevo modificador seleccionando el mantenimiento pulsado, ¿vale? Disminuye un 25% el daño a los ataques cuerpo a cuerpo. Los ataques traen una esquiva perfecta a causa del doble sin... Durante 5 segundos. Genere una pequeña cantidad de salud por cada impacto sobre el amigo aturdido con veneno. Este me gusta. Porque yo el veneno lo uso. Ha desbloqueado nuevo modificador. Vuelve para desbloquear más equiparte con otro modificador. ¡Ah, vale! No puedo. Vale, ¿y el traje? No tengo ninguno más. ¡Vale! ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a ti. Ah, para ti. Es un abono para todo el año. Gracias. ¿He puesto bien el nombre? ¿Cómo has...? Vale, debo irme. Espera, Maris. Empecé a sospechar al ver las noticias de ayer. Cuando te vi con esos fugazos, esos amagos a los lados, me recordaron cuando jugábamos al baloncesto con tu padre. Eras rápido. Y ahora aún más. Tranquilo, no me chivaré. ¿Lo prometes? Prometido. Mírate. Si tu padre pudiera verte. Le daría un chumbo. No me cabe ninguna duda. Así que, ¿estás de relevo del otro Spiderman? Nah. Como te dije, está de vacaciones. Como la selada. Claro. Y te ha dejado al mando. Los párpados, digamos. Sí. Mucha responsabilidad para tu edad. No hay problema. Espero. Pero oye, si se te va de las manos, tú llámame. Va en serio. ¿Entendido? Entendido. Gracias, tío. Vale. ¿Qué? 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 Un rato. Estas son misiones secundarias, ¿no? Sí. Vale. Cuatro puntabilidad, tío. ¿Esto qué es? ¿Aumenta la velocidad de la nación del poder bioeléctrico al esquivar y atacar a lo que aumenta? Vale, sí. Esta me gusta. Mantén para realizar un ataque. Un ataque de veneno tras lanzar enemigos por los aires con un combo cuervo con. Ya empezamos con los combos y las mierdas. Pulso 1 más X para lanzar a los enemigos cercanos por los aires. Este me gusta. Punta habilidad 2. Duplica el tiempo en que los enemigos quedan aturdidos con veneno. Esto está muy bien. Aumenta el alcance del puño de salpicadura. De puño de veneno, lo que permite. Listo. De veneno a tope. Vale. Hola, mijo. Quería decirte que mi furgón de comida favorito irá al meeting. Busca un logotipo con un giro gigante. Vale. Gracias por el consejo. Ah, mamá. Quería preguntarte. Como tú sabes todo lo que está pasando en Harlem ahora, ¿a ti te suenan los underground? Ah, sí. Se dedican a destrozar propiedades de Rockson. Creo que han estado fichando a chavales por el barrio. ¿Por qué? Aquí está. No te habrán intentado meter en sus chanchullos, ¿no? No. El tío Aaron me ha hablado del tema. Ah, sí. Me lo encontré en la parada de metro cerca de casa. ¿Sabías que trabaja allí? No. Sabes que no quiero que andes con sí. Pero papá y tú nunca me dijisteis por qué ya no podía volverte a verme. Antes venía por casa mucho más. Eso te lo tiene que contar a Aaron. Dame un segundo. Perdona, seguimos con los preparativos. Delito en curso. No pasa nada. Esto me encantaba, tío. En el primero. No te he dicho nunca que te despliezo favorito. La competencia es dura. Te quiero. Adiós. Se atrapó. ¿Dónde está el delito? Vale, arriba, ¿no? Vamos. ¿Qué estoy haciendo? Pero vete con otro ya. Ese afuera, mira. Por el columbio, fuera. Y este también, fuera, mira. Por el columbio, fuera. Acabaré contigo. Y este también, fuera. Y este, fuera. Vale. ¿Vale la actividad esta? Sí, 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 sí. Sí, señor. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con Weston. En la 78. ¿En el centro científico? ¿Por qué allí? ¿Esto va a ser lo del gato? No tardes. Spider-Man, ¿dónde estás? Eh, estoy aquí. ¿Eh? Tú no. Mi gato. Que se llama como el auténtico Spider-Man. Los cretinos han saqueado la tienda. Y creo que también se lo han llevado. Es terrible. ¿Por dónde se han ido? Les oí decir que iban a la subestación de energía. A un par de manzanas. Los encontraré. Y a tu gato. Claro, chaval. Mal no hará. Vale. ¿Qué horas me da, tío? Que se me enganchen las cosas. Que yo quiero balancear. Que no te pongas en los edificios. Que me rompen la coreografía. ¡Carajo! Vale. Esto por lo que tú quieras. Y ahora típico almacén, ¿no? Donde hay una horda de enemigos, ¿no? Gankey, necesito ayuda. Han robado la tienda de Teo y han ido hacia la central eléctrica cercana. ¿Qué tal? Tienes toda mi atención. Te estoy viendo en directo. Qué guapos estas perspectivas, ¿eh? ¿Disparan a los transformadores? Vale. ¿Cuántos tenemos que cargar? ¡Uh! Hoy no es tu día de suerte. Lo siento. Pero qué mandón te pones, colega. Lo que quiero es... Seguro que se cargará a los todos en el bloque. Nos curamos en salud. Si nos cargamos más de uno, los podéis tardar más de reaccionar. Nunca he participado en un plan como este. ¿Qué ha sido eso? Cada vez cuesta más que un delincuente honrado se gane la vida. A ver si puedo hacer lo que yo hacía en el anterior, que era ponerme aquí. No. Era ponerme en la pared que no sé cómo se hacía. ¿Tenéis algo contra las luces de Navidad? Estos no pueden limitarse a delitos. Bueno, vamos a pelear. ¿Están muertos los demás? Vas a sufrir. Vale. El rendimiento de la central ha bajado al 64%. Quizá encuentres algo de reserva. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Mira estos dos. ¡Ja, ja! Vale, algo de reserva. ¿Me da a mí que primero vas aquí? Toma. ¡Qué guapo, tío! ¡Un puño eléctrico, tío! Pero es eléctrico, pero le da veneno, ¿sabes? Hay que encontrar el gato de Theo. ¡Spiderman! ¡Para! ¡Para! ¡Spiderman ha ido por el hueco del acceso! Vale, esto... ¡Eso es! Exacto, eso era. Voy a por ti, Spiderman. ¡Aguanta! ¡Qué guapo, tío! Vale, ¿y ahora? Ah, vale, por ahí. Vale. ¡Spiderman! ¡Espera! ¡Ah! Creo que sé lo que quieren estos tíos. Hay un banco en la manzana. Sin corriente no hay seguridad. Si arreglamos la corriente, evitaremos el atraco a un banco. Pararemos el delito antes de que... Todos están en peligro, tío. En un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro, solo ellos pueden detenerlo. Vale, vale, hay que centrarse. ¿Qué ha sido eso? ¡El Spiderman está aquí! ¡Ojo! Vale, vale, vale. ¡Venga, tiene que estar por aquí! ¡Sabía que podía hacerlo! ¡Si alguien me ayude! ¡Sala a jugar, arayita! ¡Tranqui! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Venga, pero toma! ¡A gozar! ¡Esta no sale! ¡Eh! ¡Hostia, me ha dado! ¡A por él! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasarle por debajo a los notas, mira! ¡Toma! ¡Yo no te lo pondré tan... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Madre mía, tío! ¡Qué huevo está este Spiderman! ¡Qué huevo está ahí, ¿no? ¡Alguna idea de...! ¡Qué huevo! ¡Pues...! ¡Esto está a cero! ¡Lo he pillado! ¡A ver las luces de emergencia! ¡Está ahí, ¿no? ¡Puedes restablecer la corriente si cargas el resto de reservas! ¡Ya voy! ¿Ves? ¡Ah, claro! Pero bueno, que estamos persiguiendo un gato, ¿eh? Que no estamos estableciendo la corriente para otra cosa, ¿eh? ¡Para cargarse una central eléctrica! ¡Ah! ¡Ah, está chupando si me ve! ¿Lo conozco? Si me ve que me vea ¡Le vas a enterar, caballo! ¡Todos, todos! ¡Están veneno todos! Bueno, hay uno que no Este es el movimiento Del que sale el gato Con el que se anunciaba el gato Que sale aquí con la patita Vale Debo encontrar los sistemas de reservas Cuñetazo Vale Tengo que seguir Encontrar el generador principal Y arreglarlo Vale Estos tíos siguen hablando de su jefe No sabrás quién es, ¿no? Vale, chavales Terminamos esta misión Y nos vamos, ¿eh? Bueno, por probar El interruptor principal He de encargarme de estos tíos Y luego repararlo Vale, mira Este va a caer primero Atento Alguien está intentando deshacer nuestro pulso Y no lo voy a derribar Porque si ven el cadáver O el cuerpo Cadáver no Porque Spiderman nunca mata a nadie Cuidado con las arañas No con todos Pero No llega No llego No llego Tiene que ser el otro No tengo tantos enemigos Aún Qué optimista, colega A ver, ese es el que yo quiero No llego No llego, tío No llego A ver, me los puedo cargar fácilmente Pero por darle algo de juego, ¿no? Este sí Vale Hora de la siesta Venga, no tengo todo el día No me das la nariz en esto, cara red ¡Atención! ¿Alguien más ha oído algo? Vale, ahora sí, ¿no? Yo creo que ya Vale Aquí nadie te ha dado velas Uno menos Vale ¿Alguien más ha oído algo? A ver ¿A quién soy capaz de atraer para allá? Vete ahora y no te haremos daño Vale No, no te choques con la valla ¡Mira! ¡Telarañas! ¿Dónde estás? ¡Sal de una vez! Vale No te la has visto, Betty Vale, queda el tren Venga, tiene que estar por aquí De un lado a otro, ¿eh? Siempre me veo de una esquina a otra ¿Era una rata? Rata de tú ¡Otro que se choca con la mierda! ¡Vaya, por Dios! Pero es que inteligencia artificial es esta, tío ¿Quién va? ¡Spiderman, no! Ya está Cógelo de ahí ¡Parecen tan buenos cuando están groguitos! ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! Vale, va ese solo ¡Ya saldrás! ¡Ya, cararré! ¿Qué ha sido eso? Vale ¡Te la dañas! ¡Oye! ¡Te he visto! ¡No! ¡No me ha salido el Perfe, tío! ¡Se van a enterar! ¡Puta! ¡Toma! Vale Casi me sale el Perfe Vale, no Eso no hay Vale, no lo gasto Está bien, está bien Está bien no gastarlo Vale, no lo gasto Está bien no gastarlo porque así, hombre, pues es vistoso, ¿no? Vale, venga, venga, ¿a dónde vamos? ¡Vamos allá! ¡No! Tiene que ser... ¡Ah! Vale, 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 vale Ya lo sé Claro Está guay, tío Está guay por juego, la verdad que sí, ¿eh? Vamos a darle al interruptor Que se haga la cita de ruido No pasa nada, rachito ¿Spiderman? ¿Eh? No te lo llevarás ¿Tú sabes que está mal interrumpir durante la creación de Vincuros? ¡Oh! Me creí que tenía ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Presionante la que me ha dado, eh! ¿No sabes que está mal interrumpir durante la creación de Vincuros? ¡Hora de darte una lección! ¡Te aplantaré! ¡Oh! ¡Eres más pequeño que el otro! Sí debe ser rematar gordo ¿No puede dar gordo? Decidme quién ha planeado el atraco Dadme el gato Y dejaré que os vayáis ¿De acuerdo? ¡No! ¡Que no salga de aquí! ¡Pá, tíos! Decidme ¿Quién es el jefe? ¡Si lo acabaré descubriendo! ¿Crees que te tenemos miedo? ¡Eres! Vale, dos remates Pero que acabo de dárselo A uno de esta gente Vale, dos remates ¡Eh, tío! ¡Bailemos, Spiderman! ¿Cómo que vuestro jefe es peor? ¡Si os está cayendo la del pulpo! ¡Tú no mancas a la gente! ¡Eres, jefe, sí! ¡Levántate si puedes! ¡Toma! ¡Toma! Otro ¡Hostia! ¡Toma! Son dos gorilas ¡Yo! ¡Yo! ¡Usa sus telarañas! ¡Usa sus telarañas! ¡Uf! ¡Toma! ¡Uf! 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 y ni el autómata cuando tengan equipo me voy a jugar el primero y que más el ciber pan llegará el 10 de diciembre o sea habrá que jugarlo no esto que terminas así que odyssey que quiero terminar de cierta misión secundaria que más que más seguro que hay más cosas además en fin por juego no será no pero bueno alguna pista de para quién trabajan los ladrones gatunos todavía no están relacionados a tracos en la zona comercial de harlem y una movida en festín norte lo publicaré en la cuando se va más genial gracias yo voy a traer el espíritu más espectoso vamos a comprar un traje y hoy yo 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 vale este está disponible pero no podemos comprarlo por eso al menos se nos muestra agua de agua de agua que nombre de aquí y de guapo no nada mejor que el día de navidad no le puedo pegar me encanta me encanta esta mierda tío están caídos los vipiallitas tío me encanta tío ojalá se pudiese liar aquí a los mamás tengo muchas ganas de darle deben ser muy buenos todo el mundo que me habla bien de los bandos me habla bien tiene el cabeza no se me hace que decirme que los juegue tío de hecho cuando le dije que no me lo he jugado pero yo creo que son tres que es lo que me echa para atrás y jugarme uno para no jugarme los otros dos que podría hacerlo pero yo si así es normal a veces me quiero jugar a las canteras o menos mal que no me pasa eso con esa sin clic que la tengo que nada me falta el valhalla si no imagínate pasadme la información hasta la próxima acordaos de no poner los pozos del café en el triturador de basura porque se os atascarán las tuberías venga chao va a realizar un salto de veneno bueno no sé delito incluso no va a salir delito vale amigos lo vamos a dejar aquí lo son lo son lo son vale lo tendré en cuenta porque ya me han dicho muchas veces así que tengo descarga uno del plus y otro que está en el gamepad el gamepad igual que este la saga altera tío fíjate lo que te digo los tres la trilogía pero bueno ya se verá cada día queda un día menos para aterrizar en el gamepad bueno amigos lo dicho como siempre muchas gracias disculpa que hayamos tardado una horita en empezar este juego pero es que había que descargar que instalarlo no entonces por lo cual ha sido una hora menos de directos de este juego bueno da igual mañana seguiremos y bueno mañana le daremos tres horas yo no sé si se acabará porque dicen que el juego dura cinco nosotros ya llevamos dos vale no sé si son cinco yendo directamente a saco o cinco con la secundaria y todo que es lo cual ya Magi gracias por el follow el comando discord creo que ya no lo tengo puesto porque además el discord no lo uso vale el discord es un fin un canal un un foro que no lo uso mucho vale pues se usaba un tiempo cuando jugaba a call of duty y demás pero en fin no le doy uso así que de momento no lo tenemos buena señor verificado es verdad que yo he verificado que es tío es tener es como verificado en cualquier red social me imagino que será un paso más importante en tu usuario no imagino no a ver bueno amigos nos vamos ahí vale si alguien quiere decir algo que lo diga aquí en el chat durante los próximos 10 10-15 segunditos que yo meta a cierre y yo lo leeré sin más amigos muchísimas gracias nos vemos mañana a 8 y recordadlo que si os quiere pero poquito un día más un vídeo más una aventura más oye si te ha gustado lo que has visto déjame un like por aquí suscríbete al canal o coméntame cualquier cosa que te salga de la punta de la nariz vete a la calle coja el primero que te encuentre y grítale lo bueno que es Julio como streamer y sobre todo no olvidéis por favor una cosa que se os quiere pero poquito no olvidéis no olvidéis Gracias por ver el video